para que pase pase y ya hay gente atrás avánzalo donde no le he visto mamá donde dice aquí ahora que alcanzar a Si va bien Va bien Ya estamos en velocidad 2 ¿En velocidad 2? Si no, está más rápido Free fire Free fire Free fire Free fire ¿Qué tal? El volante ¿Conocí a 3? No, que ahí viene un bus que mueve ya Si no Bueno, estamos en la subida ahí A ver la casa ahí ¿Qué tal? ¿Fácil manejarlo? Si Si La velocidad 1 Ahora a ver La velocidad 1, ahora sí La velocidad 3 Y ahora la velocidad 3 La velocidad 3 No, una bestia la velocidad 3 La velocidad 3 Estamos cerca del ronco el muelle o nos idamos? Para que? Para que suba Ahora nos idamos A cambios Ahora vamos a entrar a la rinda pa Cuidado, cuidado A ver vamos, velocidad 2 Lo que quieres es ponerme en mi lente Hace calor Cuidado pa Cuidado, cuidado los baches Cuidado ahí los baches Cuidado Derecha Que? Cuidado los baches Hay una moto tras nosotros Cuidado 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 Esa es la falta de costumbre tío Vamos hacia la derecha Estas yendo en contra La falta de costumbre Cuidado Ya una vez que se acostumbre Ya El señor no mira raro No, es novedad esto Es novedad La subida La subida La subida Hasta 3 o 5 Si, 3 o 6 A esta hora no hay nada de moto acá, ¿no? Hasta ahora no hay nada de moto acá. A ver tres. ¿Qué pasa? Cuídalo, bacheza. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué haces? Ya está bien. Y llegamos a la casa.